La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados conmemoró su trigésimo aniversario con un evento conmemorativo en el Centro Histórico de la Capital del País. Sin duda, se trata de una de las agencias del Sistema de Naciones Unidas que goza de mayor prestigio en el mundo. En México, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha acompañado de manera proactiva y comprometida importantes capítulos de nuestra historia reciente. ACNUR recordó los sucesos y avances que han tenido lugar en estas tres décadas en México, reconociendo la colaboración con las autoridades mexicanas y la importante labor de la sociedad civil en la integración de los refugiados al país. Tras la proyección de un video con el recuento histórico de estos 30 años en México, se llevó a cabo una mesa de reflexión con académicos y miembros de la sociedad civil, donde se rindió un emotivo homenaje a dos exrepresentantes del ACNUR que fallecieron en este año. Jorge Santi Esteban y Alfredo Huichi. Faltarían muchas horas para recordar el esfuerzo, la entrega profesional, emocional y de profundo compromiso, tanto de Jorge como de Alfredo. Alfredo Huichi estaba empeñado en que los académicos nos involucráramos, entonces me invitó a acompañarlo a lo que era un pequeño campamentito de refugiados en Puerto Rico, en medio de la selva La Candona, a un kilómetro o dos de la frontera con Guatemala. Y algunos de ellos empezaron a gritar que estaban entrando los caribiles, que eran las tropas contra insurgentes del ejército guatemalteco. Él traía un librito azul y decía, esta gente está protegida por las Naciones Unidas. Eso es lo que hacía, y corría. Y si están protegidos, están protegidos, y como todos los demás, el jura rezaba. Nosotros contábamos las balas y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y él nunca va a crecer el grupo azul. Ese era Alfredo. A ese nivel, esta es una de las muchísimas anécdotas que les podría contar de a dónde llevaba su compromiso. A ambos, hoy, un gran reconocimiento a ellos y a todas las gentes que por diferentes razones están ausentes en esta gran conmemoración del 30 aniversario del ACNUR en México. Muchas gracias. El evento reunió a ex colegas y amigos del ACNUR, quienes por 30 años trabajaron por las personas refugiadas. Queremos reiterar nuestro interés e intera disposición de seguir apoyando al Gobierno de México en sus esfuerzos por proteger a los refugiados que llegan al país y en la consolidación del marco jurídico de la protección de estas personas. Asimismo, queremos reconocer el importante y valioso trabajo de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de derechos humanos que nos acompañan hoy y sobre todo la valía de la propia populación refugiada en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!